A comiririririri Yo miraba la pista y estabas tú Y dano dulce y bailas En un momento sentir su piel caliente No puedo ya resistir Pero conmigo entre tus brazos felices Quiero ir a bailar y verlo 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 Me envolvía, no sentía solo suyo No se va, este loco remolino Tu ritmo me hace vibrar Quiero tranquilizar Entre tus brazos míos Samba para ti Quiero ir a bailar y ver el sol Quiero ir a bailar y ver el sol Llegó el baile del muevelo Muevelo, mueve, mueve, muevelo Mueve el huele, de, 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 de Pon tu mano a la cintura Te vele a rico, rico Que digo rico, digo rí Y vamos pa' la izquierda Y vamos pa' la derecha Y pa' la izquierda Y pa' la derecha Después pa'lante Y después pa' atrás Y pa'lante Y pa' atrás Rico y sabroso el baile del muevelo Muevelo Oye, púevelo Muevelo Muevelo, mami, caldo 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 ¡Oh!